¿La cirugía de tiroides afecta su calidad de vida? Por favor, conoce a María y James. Ambos requirieron cirugía por cáncer de tiroides. Esta es María. Antes de su cirugía, su calidad de vida era 3. Esta es María. Luego de su cirugía de tiroides, su calidad de vida no cambió. Sigue siendo 3. Mi médico dice que tengo el cáncer bueno. María dice que es sencillo tomar una pequeña pastilla todos los días. Mientras tanto, James tiene problemas luego de su cirugía de tiroides. Antes de su cirugía, James tenía una calidad de vida de 10. Antes de cirugía, James tenía una vida activa y saludable. Luego de la cirugía, su calidad de vida empeoró. Debe luchar contra los efectos resultantes de una mala cirugía. Efectos de la cirugía de tiroides en James. Cuerdas vocales paralizadas. Sensación de ahogo. Deficiencia de calcio. Depresión. Aumento de peso. Insomnio. Dolores musculares. ¿Qué es peor? ¿La enfermedad o la cura? La respuesta depende de cada paciente. ¿Su paciente es María o James? Sobre James, víctima de una mala cirugía en UCLA. Este mal resultado lo motivó para ser un defensor de los pacientes. Produce videos relacionados con la salud tiroidea. Sobre María. Continúa disfrutando sus hamburguesas. Su calidad de vida sigue siendo 3. Este mensaje fue creado por... ¿Le diagnosticaron cáncer de tiroides? No se afane. En algunas oportunidades, la cirugía no es el mejor tratamiento. Si te hagas ز монo. Sólo esטil. Si.